Otra vez la violencia y la muerte a la familia de un policía, todo eso pasó en formación y ahí fue el narcisista de la mujer. Los apuñonaron en el pecho tras ser atacados por una patota, otros niños de 9 años también, los que yo digo, hay 5 detenidos. Ustedes tienen que matar a mi hermano. Una emboscada criminal tremenda, una patota juvenil de su vida a todos, fue a las 5 de la mañana, todo empezó a la salida del boliche Soul Train en San Martín. Nicolás Tela y cuatro amigos terminaban su noche de diversión, pleno feriado, para tomar un remis, tenían que cruzar la plaza principal de San Martín, ahí apareció la patota. Eran 30 hombres, se los notaba sincronizados, arrasaban con todo lo que se cruzaba a su parte, una hora, pegaban, robaban y lastimaban. A Nicolás, 17 años, mecánico, lo rodearon cobardemente, no le dieron tiempo a nada, lo golpearon y lo apuñalaron, murió en el hospital Tom. Primero, primero, le iban a robar la casera, cuando él la subió, le pegaron un cintazo en el corazón, derecho del corazón, y después le cortaron la vena a su lado. O sea, sabía, el tipo que hizo eso, por más que sea menor, sabe lo que hizo. El ataque subió, la patota no detuvo la emboscada criminal, a las víctimas las eligieron por nada, robar y matar, fue su loco. Cerca de la estación de tren, le tocó el turno a Marú Romero, 19 años, le dieron 7 puntadas. A él, a la novia, a la heredera también, el hijo tiene 7 punyaladas, 3 de los pulmones, 4 más abajo en la futura. Hoy está vivo de casualidad. Por un llamado en 911, la policía llegó al lugar, por las cámaras de seguridad del municipio, detuvieron a 5 sospechosos, todos menores, de 16 y 17 años. Para el fiscal, uno de ellos sería la asesina. El justicio que usó para matar, está secuestrado. En Ciudad Jardín, cerca de donde están volando a Nicolás, que está Mauro Zeta, con la taza que es la hermana de Mauro. María Laura, salvajes, crueles, perversos, desviadados, mataron por matar, ni siquiera se resistió a Nicolás. Estamos con Natalia, la hermana, y también con Lucas, que está amigo y un testigo presencial de su historia. Natalia, bueno, ¿tú qué sabes? ¿Qué pudieron averiguar cómo fue el asesinato de Cámaras? Bueno, el chico ha ido a bailar, cuando salió del boliche, estaba cerrándolos el remín, porque ellos sabían que, bueno, a la salida del boliche siempre se armadía. Cuando estaban presionados del remín, se cruzaron de la vereda del frente 15 o 25, y se cruzó de encima para pegarles, para robarles, y bueno, así que le crearon una congelada. Ni siquiera había existido algo previo, una salida del boliche, fueron directo a robarles y a matarlos. Ni siquiera lo conocían, no, 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 nada planeaban, ni siquiera se habían cruzado dentro del boliche como para tener una bronca anterior o sin nada. Me decía recién que tu hermano se dedicaba a vender en un taller mecánico, le dejaban las motos, a ver, ¿qué más podés decir de él? Yo era, era una persona única, era todo para la familia, para, yo era mío. ¿Estás convencida por lo que sabés, por los amigos, que ni siquiera se resistió, que era capaz de entregar todo? ¿Tenía miedo después de ver esto? Era corazón, era corazón, pero yo sé que él le hubiera dado todo, porque es más, le pasó él trabajando de vida y se compró su primer motito y le pusieron un arma en la cabeza y le sacaron la moto. ¿Lo entregó? ¿Lo entregó? Y después el chico le dijo, el igual que le dice, no, no me la robes, yo estoy laburando. Y el chico le dice, yo también estoy laburando. Si yo estoy laburo, no sé. Lucas, vos fuiste testigo de su historia, ¿cómo y cuándo lo trataste? Cuando vos salimos de bailar, llegamos hasta la esquina, hicimos 20 metros para la derecha, salen en tela ahí, se produjeron más de 20 personas, y se sacaron a la cadenita, a otro también, y se están acá. Cierto, lo último, que a Nicolás lo rodearon, tapándose entre ellos para no estar captados por las cámaras de seguridad, y ahí lo apuñaron, la verdad no sé, porque yo a mí cuando me pegan, se hace como pude, y me estoy corriendo. Gracias, la palabra de Natalia, de Lucas, agradecemos este momento con Teninocho, están en pleno velatorio, hay 5 detenidos, María Laura, son menores de edad, pero si quede claro, tienen entre 16 y 18, es decir, van a ser sometidos en proceso penal, y seguramente van a ser juzgados.